Hola amigos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video en Instagram y G Hace mucho tiempo no teníamos un video de esta pagina Así que volvemos con todo Como ven ya retiré las skins de los sorteos Me dejó retirarlas Actualmente creo que el mercado tampoco está habilitado Pero bueno, cada tanto la habilitan y la instabilitan Hay que aprovechar cuando está habilitado Hoy estoy hablando de esto el 11 de 9 Ustedes lo estarán viendo entre el 13 y el 14 No se cuando lo estarán viendo Pero por ahí Va a ser un reto que nunca hice en esta pagina Que se me ocurrió hacer y la verdad está muy bueno Un reto solo jugando a Crash Por así decirlo bien No vamos a tocar ni el modo de lava Ni el modo de upgrades ¿Ok gente? Así que bueno Tenemos en el Crash Y tenemos 300 dolaritos Vamos a ver que podemos conseguir Vamos a comprar un par de skins de 15 El Crash como saben ustedes es una locura Vamos a comprar un par de 30 Como estas ahí Y vamos a comprar una de 100 ¿Por qué no? Why not Bien, gastamos 294 dólares Vamos a esperar a que termine este Crash Y comencemos Bien, en el Crash que no entramos Metió un por 51 O sea que nos tendríamos que matar bastante Pero bueno Empezamos con una de 15 A un por 4 Si no sale nos iríamos a 60 dólares Y si no sale Claramente la perderíamos Así que bueno Primero Hace mucho No juego en Insane Bien Dejé de jugar un tiempo Porque en un momento No se podía retirar Estuvo sin poder retirarse Como una o dos semanas Y si no se puede retirar Prefería no hacer videos Y ustedes Cuando vean el video Puedan jugar y puedan retirar instantáneamente Primero lo perdimos Vamos a jugar otra de 15 A un por 3 Ahora A ver si está mejor La dos es quien de los sorteos Que hice este mes de Insane Ya están retiradas Tanto la Neonoir Como la Redline Ya están en mi inventario Si se pueden fijar Pueden buscarme en Steam Así lo mismo Y me encuentran Y pueden ver mi inventario Que es hermoso O entran de Twitch Que ahí también tengo mi Steam Bien Metemos un por 3 ahora Algo mucho más viable Me están llenando de likes No sé por qué Pero bueno Me reconocerán O porque estoy demente Y metí a un por 3 Con 15 dólares No lo sé Lo ganamos Bien Pasamos a este FaceClan de 45 Me sirve bien Primera del día de hoy De 15 de ganada Vamos a agarrar esta de 15 A una tirada por 7 ¿Se imaginan que salga? Pasaríamos de 15 A una por 7 Editor No estoy para pensar Estas horas Son las 2 de la tarde Y la perdí en 1.5 No pasa nada Agarramos esta de 15 Que encima tiene bonificación No la pienso duplicar Pero bueno Y la metemos en 1 por 5 A ver si por 5 Siendo un número impar Nuevamente Como antes grabamos 1 por 3 Ahora 1 por 5 Lo metemos ¿Por qué no? Antes se planteó 1.05 Y ahora 1.20 O sea nos partió al medio En estas 2 ocasiones Pero bueno No pasa nada Esta de 15 La vamos a obviar Vamos a ir a una de 30 Vamos a poner 1 por 3 Que los por 3 Suelen darnos suerte El primero del día de por 3 Lo grabamos Vamos a ver si este por 3 también Del 30 nos iríamos a 90 Casi a 100 dolaritos Y no Empezó la mala racha De Insane Puede ser papá Vamos a meter 3.4 Si sale son más de 100 dólares Y si no sale Volveríamos a perder Viene 1 por 1 1 por 1 Y 1 por 1 Después de 1 por 6 1 por 1 1 por 5 Ay que mal que viene el crash Es mi momento Ahora yo tengo que ganar Un montón de dinero Y voy a meter esta Es 44 Y voy a meter 1 por 4 Si me sale Me voy a Alrededor de unos 200 dólares Más o menos Bien Más o menos Alrededor de unos 200 dólares El tema que Tiene que salir obviamente Si no sale Como en este caso Perdimos Pero bueno Vamos a agarrar este Y vamos a tirar 1 por 9 Acuérdense que este video Empezamos con 300 dólares Gente bien No estamos perdidos todavía Para nada Clavamos muchos por unos O sea que Detestable Pero no Si nos llega a salir este Ya casi llegamos a los 300 La verdad que metimos 30 Pusimos a 1 por 9 O sea que está complicado Pero bueno ¿Por qué no? Ya estamos en 1 por 2 Tendríamos que subir 7 más Para poder ganar ¿Podría retirar ahora Y hacerla de cagón Y retirarme con algo? Si pero a mi me encanta el dinero Me encanta el profit Y yo me voy a ir con 1 por 9 Yo me voy a ir con 1 por 9 En este caso explotó Porque soy un mofa de mierda Pero bueno No pasen nada Vamos a agarrar esta Vamos a jugar ahora 1 por 9 Es de cagón 1 por 12 Si sale esto gente Nos vamos a más de 300 dólares Estamos soñando a que salga así Porque la verdad es complicadísimo Encima 30 dólares 1 por 2 Estamos completamente demente La gente ya retira todo Con centavos Imagínense nosotros Con 30 dólares Lo que estamos haciendo Pero bueno Ahora nadie me da like No le gusta mi jugada Me ven perder mucho Y se desilusionan Así que nada 1 por 12 Algo muy complicado de hacer Que clavamos Empezamos 1 por 2 Vamos a hacer un sorteito mejor Porque estamos haciendo desastres Bien en el video Vamos a sortear esta 5-7 Fairy Tail En Factory New De casi 13 dólares No la voy a retirar ahora Porque como ven El mercado está offline Bien Cuando esté online La voy a aprovechar a retirar Comienzo con las demás skins Se va a sortear si este video Llega a 150 likes Antes del 30 de septiembre Tienen bastante tiempo Más de 15 días Para participar Así que genial Los requisitos para participar Son los mismos de siempre Dar like al video Dejar un comentario Y suscribirse al canal Bien Tienen requisitos muy sencillos Así que ya saben 30 de septiembre Sorteo de esta 5-7 Fairy Tail De casi 13 dólares Bien Nos quedan una skin Para ir al muere Nos quedan 1 de 100 dólares Vamos a seguir Poniendo 1 por 3 Bien Con 1 por 3 Recuperaríamos Lo que empezamos el video Voy a poner 3.1 ¿Por qué? Porque como sale 99 con 99 Yo quiero irme con Por lo menos 1 dólar de profit O sea que estamos Aspirando un por 3 Si sale Nos fuimos con profit De unos 10 dólares Más o menos Y un sorteo para ustedes Y si no sale Perdimos la mayoría Pero por lo menos Nos fuimos con un sorteo Para ustedes Así que tampoco Estuvo tan mal Este video Bien Así que bueno Pusimos un por 3.1 Es complicado Si es verdad Y más cuando pusimos Un skin de 100 dólares Pero bueno Soñarme Nada complicado Es completamente sencillo Le dejamos presionar Un poquito la cabeza Y dicho Y si es señores Pusimos un 3.10 Y salió un 3.11 La suerte tuvo A nuestro lado En este crash Ganamos unos 10 dólares Con estos Crimson Web Estos Glows Y además unos 12 Más con el shortito O sea unos 30 dólares De profit Así que nada Espero les haya gustado el video Si les gustó Me encantaría Que le den like Que se suscriban al canal Y que dejen un comentario Si no lo dejaron Así que nada Nos vemos en el próximo video Adiós Chau